Bienvenidos, bienvenidas una vez más a ¿Dónde? Acá, júgate algo, ¿Dónde? Si no, por favor, en donde estamos en nuestro segmento especial de los días domingos a las 9 de la mañana, Desayuno con Clásicos, en donde nos preparamos nuestro té, mate cocido, café, chocolatada, lo que sea, y compartimos un momento retro de videojuegos, ¿no? Una pequeña charla en la cual recordamos algunos títulos muy específicos de nuestra infancia. No sé qué estás desayunando, no sé si lo estás viendo a este video en el desayuno, como está planificado, porque recordemos que este espacio ocurre a las 9 de la mañana cada domingo. Estamos ya en la segunda temporada de este espacio, Pacho. Hoy nos toca la letra H. Juegos con H. Así que, sin más, sin más, déjame tu pulgar arriba, por favor, y nos vamos al primer juego. Dale. Bien, acá empezamos con el primero de los títulos del día de hoy. ¡Hammering Harry! ¡Primer nivel, Pacho! Mirá, nosotros somos el Harry, y tenemos que... A mí me parece que somos alguna especie de sindicalista o algo, porque fíjate que estamos a cargo del sindicato y, bueno, nos vienen acá a imponer que no nos podemos juntar. Así que, bueno, hay que hacerse respetar un poco. ¿Para eso lo podemos agarrar? Sí, lo podemos agarrar. Y vamos con nuestro personaje. Mirá, viene... Mirá, acá estos son nuestros... ¡Ah, por Dios! Nuestros compas del otro gremio. Acá todos los que trabajan en Edenor, Edesur. No, para... ¿Y este qué hace? Bueno. Sí, pero te da con... ¿Te dispara? ¿Tiene un arma o te dispara con...? Tengo que volver a verlo. Tengo que volver a verlo, Pacho. Vamos a verlo, vamos a verlo. ¡Salí, vos! Este juego... ¡Hazle, dale! Lo recomendó... El señor... Oráculo II. ¡Ah, dale, Pacho, cualquiera! Llegué en las mismas condiciones. O sea... Ahí está, ahí está, ahí está. Bien, mirá. No, no, no. Este es... ¿Qué tira? ¿Buelza de cemento tira? ¿Qué? ¿Pero dónde lo han sacado? No, 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 no. No sé. Este... Este es raro. Pará, mirá. Vamos a dejar en pausa. No, pará. Ahí. Ahí. No. No. Mirá. Me matan los sprites. Mirá. A ver. Ahí. No. No se puede. Y mirá. A ver. Pará. No, quiero... Hay una en el medio. Hay una en el... No, a ver. Hay una... ¡Ay! ¡Ay! Casi. Lo vamos a... Lo vamos a capturar justo en el momento. Ahí está. Mirá. No, pará. Mirá, mirá. Qué increíble. Ese... Está tomando sol. Bueno, vamos a descubrir cómo tenemos que... Que liquidarlo. A ver. Ahí está. Hay que... Hacerle rebotar la bolsa de cemento. Ahí estamos. Una maravilla, ¿eh? Una maravilla. No, y ahora... Se hicieron la laminita. Hay que salvarla, Pacho. ¿Y cómo? ¿Y qué? Che, pará. ¿Está bien que le tenga que pegar? ¿O no? No, no. Ah, no le... No, no le tengo que pegar. No, no, no. Estimo que... ¿Y esto es qué? Pero... Abajo me estás contando. Ya me parecía raro. O sea, no tengo que pegarle a ella claramente. Denunciado. Por golpearla. Bien. Apúrate, apúrate. Hurry up, Harry. Yo no quería jugar Harry Potter, pero mirá, estamos jugando con alguien... Que se llama Harry. Segundo nivel. Uy, ahí arriba... Un hacker, buena. ¿Le saqué? ¿Qué le saqué? El juego... Algo que hace muy bien... Es... Darte una muy buena variedad... De... Enemigos... De acuerdo... A la zona en la cual te encuentres. Ah, bajaba de... Pensé que volvía a subir. Pensaste mal, Pacho. Contame, ¿qué estás desayunando, Pacho, también? A la peluca le voy. ¿Qué te preparaste hoy? Y si no estás desayunando y ya estás almorzando... ¿Qué estás almorzando? Me dio una vida, ¿no? Recordá, Pacho, también que... En los directos... Estamos jugando... Elden Ring. ¡No sé qué pasa! ¡No! ¡No! Ese juego me va a llevar... Mucho tiempo. Igual es como que me re-engancho. Dale, dale. Listo. Bueno, acá... Se me ocurre... Se te ocurrió mal. Yo porque quería agarrar la caja. Mi problema es... Haber querido agarrar la caja, Pacho. Vamos de vuelta, vamos de vuelta. Dale, dale. Es ahí, ahí, como... No, así no. Ahí. Y de ahí... Saltar. Piqui, piqui. Te golpean dos veces. Pero... No nos vamos a rendir. Porque somos del gremio, Pacho. Dale. Venimos acá. No me choco, ¿no? No. No, no. Está todo controlado, Pacho. Está todo controlado. Se me casó. Mirá cómo te manejo el martillo. ¿Qué es que hace? No, no. Ahí está. No, está todo... Está todo manejado. Y este es un ninja. Para, para, para. Quédate acá, quédate acá. Algo va a hacer, ¿viste? Algo. Algo así, ¿eh? Bueno. Perdimos. Pero yo quiero continuar. Quiero... Quiero ver cómo se le gana a ese jefe. Continúo. Of course. Vamos por el bono navideño, Pacho. Vamos de vuelta. Pero por arte de magia... Mirá. ¿Viste? En un... Santiamén, Pacho. Llegamos acá otra vez. Dale, ¿eh? Se mata el... Está escondido. O sea... Es original hasta para presentarte al jefe. Porque el jefe podría estar tranquilamente... Enfrente tuyo. Y no. Está escondido. Ahí está, mirá. Se las tomó. Vamos. Vamos el Harry. Este usa martillo, no usa... Varita. Tomamos la escalera. Pensé que había muerto, ¿eh? Opa. Tomátenla, tomátenla. Tendré que pegarle a... Ah, sí. Vale. Lo tenemos. ¿Viste? ¿Viste? Lo liquidamos, Pacho. Así nomás. Así nomás. Tomamos un poco de nuestro café. Ahora está colgada ahí. Los hombres topo, Pacho. Son medio... La cara que tienen... Son medio sátiros esto, ¿no? Mirá, mirá, mirá la cara. No, ese es heavy. Y encima la tienen a la minita ahí atada, ¿no? No, no. Este juego... Este juego es raro. Es raro, raro, che. Acuérdate que la semana que viene, el próximo domingo, nueve de la mañana, tenemos el capítulo ya número nueve de Desayuno con Clásicos, en donde nos toca la letra I. Así que andá colocando en los comentarios juegos retro con la letra I. No se me ocurre ninguno ahora en este momento, pero... Sé que hay. Esta segunda temporada de... de los desayunos tiene... tiene letras... letras jodidas tiene, ¿eh? La verdad que sí. La H. La letra I. Ah, ahí le vi el arma. Pero... Bueno, está bien. Caí encima de los... Caí encima de los pinchos. Dale, ¿eh? Aparte de... Tú me gusta, Pachu. Espero que ya lo hayas colocado. Si querés... ¡Ah, dale! Ayudar todavía más. Podés dejar tu cafecito. Tenés en la descripción el link. Lo voy a apreciar muchísimo. El juego... A ver, no es difícil, pero tiene sus... Tiene sus cositas. Tiene sus cositas. Me gusta mucho. Es un... Tiene potencial para... Tiene potencial para directo. Tiene potencial para un vivo. Así que... Vamos a pasar... Al próximo... Juego, Pacho. Mirá cómo empieza. Mirá. 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 Escuchá esa música. Esa banda sonora. Mirá los gráficos, Pacho. No, es... Ya, ya. Me mató eso. Mirá toda la intro que tiene. De otra categoría. Claramente es un juego japonés. Hiper Iria. Super Nintendo, Pacho. Esta es una versión... Con una traducción, claramente. Porque el juego es... Totalmente... Japonés. Ya con esa intro te tenés que dar cuenta. Este lo recomendó el señor Pacho. Así que vamos a probarlo. Bien. Ya nos da un menú de misión, armas, ítems. Vamos directamente a misión. No vamos a tardar mucho. Hiper Iria. Super Nintendo. Super Famicom en todo caso. Esto es una versión... Traducida. Mirá, venimos... Me encanta el... El vehículo. Evidentemente, nuestra protagonista se llama Iria. Bien. Acá estamos. ¿Qué podemos hacer? Golpeamos. Disparamos. Con esto... Cambio. Muy bien. Me interesa saber con qué salto. Ahí está. Bien. A nivel... Jugabilidad... Me... Me gusta. Ah, bueno. Pero hay que jugar bien, Pacho. ¿A este lo conocías? Porque yo... Ah, pará. ¿Tiene la barra... ¿La barra de ahí tiene? Yo no lo conocía, pero ni ahí. No, no me voy a gastar. Ahí. Estaba perdiendo tiempo. ¿Qué hice? ¿Me hay una puerta? ¿Y dónde estamos ahora? ¡Professor! Parece ser... Ah, encima te van... Como que la cucaracha en el oído me va diciendo... Que pruebe por otro lado. Hay que llegar acá. Pero por ahora no puedo entrar directamente ahí. No. Go back. Vuelve. Ah, te va dando indicaciones. Escalera. Go down. Listo. Vamos. Me gusta que me va... Baja las escaleras adelante. No. Pará, pará, pará. Listo. Vamos por las escaleras. Me gusta que te va guiando. Continue left and go down. Es como... Es como... Google Maps. Me siento que tengo un GPS. Que salte, me dice. Y ella le dice... ¿Desde un lugar como este? Dale, chiquita. Si te dije que saltes. Bueno. ¿No me engancho en la pared? No. Voy a morir. No. No morí. Tengo doble... Doble salto. Bueno. ¿Y ahora? Acordate. Se llama Hiperiria. No sé si lo conocías. Claramente japonés. Dale. Queda poca vida. Me dejó algo, me dejó algo. Pero... Agárralo. Ahí está. No sé qué es. Ah, listo. Y ahí fui liquidado. Continue. Sí, sí, sí. ¿Desde dónde empieza? ¿Desde el principio? No, no es del principio. Bien. No sé cuántas vidas tendrá. O si es por vida, si quiera. Buen juego este, ¿eh? Desconocido. Una... Una joyita perdida ahí. Si te gusta... Si te gusta el anime. Por... La estética. Si te gusta... Lo futurista. Porque veo que es... Muy... Desahonda. Este juego... Te tiene que atraer, pacho. Bueno. A la derecha. Menos mal que está traducido, porque... Si está en japonés... Y no sabes japonés... No entendés... No entendés las indicaciones. Porque... Lo bueno que tiene el juego es que te va diciendo... Para dónde tenés que ir. No. Evidentemente no tengo tanta fuerza como para ganarle a estos bichos. Sí, es... Sumamente desafiante el juego. Me llevo un frasco de mermelada. Y ahora... Ingreso... Keep going left. Que vaya para la izquierda. No me dijo que baje, así que sigo yendo para la izquierda. Me he re engañado. Dale. Déjame. Bueno, yo sigo... Hasta acá. No puedo ir. Que vaya a la derecha, me dice. Bueno. Lo que usted diga, señor cartel. Subir las escaleras a mi derecha. Acá. Vaya para la derecha. ¿Hasta dónde? Acá. ¡Epa! Mirá. Tentáculos. Japoneses. Claramente es un jefe. Claramente... Yo no lo sé jugar. Ah, me quemó. Otra vez, otra vez. Vamos a ver desde dónde empezamos. Let's go, Bob. Ah, bien. Me gusta el tipo de... De checkpoint que tengo. Mirá, te dispara del pecho. ¿Qué haces, amigo? Ahí, mirá. Ahí no llega. No, yo también me la estoy remandando. No. Le tengo que encontrar el truco. Claramente tiene que tener un truco. Todo siempre tiene un truco. Todo jefe complicado... Tiene un truco. No. Me tengo que acercar... Y alejarme de alguna forma más rápida, ¿no? No tengo un movimiento que me permita... No. No. Así no voy a llegar a ningún lado. Otra vez, otra vez. Me hace pensar en... En Elden Ring, Pachu. En los directos que tenemos de Elden. Una vez más, una vez más. Por Atena, Pachu. Por Atena. Dale. Ah, pues... A ver. No. No le quita energía. Pensé que le quitaba energía a él. Y si me voy atrás... Nah, gira. ¡Ojo! ¡Mirá! Toma pa' vos. Listo. El laboratorio va a explotar. ¿Pero por dónde voy? ¿Es un agujero esto? Pero decime, amigo, por dónde tengo aquí. No sé dónde está. Nunca me dijo dónde estaba. Ah, tengo que volver al principio. ¿Y cómo... ¿Y cómo vuelvo hasta el principio? ¿Y acá? Ah, vine por acá. Fui hacia abajo. ¿Y acá? ¿No? ¿Y volví? Bueno, no se puede volver. Entonces significa que tengo que avanzar. Avancemos donde estén... Haya puertas abiertas. Un minuto. Tengo que ir a buscar al profesor. Y para ahí, para ahí. ¡Va, va, va, va! ¡Qué guacho! Ahora ya no me guía. Ahora estoy yo contra el mundo. ¡No! El juego te malacostumbra que te guía todo el tiempo. Porque si ahora no te dice para dónde tenés que ir... Te deja... Solo. Listo. No. La salida está cerca, me dijo. ¿Para la izquierda? No, para la derecha. Ya sé dónde estoy. Ya me acuerdo, ya me acuerdo. Ahí está. ¡Professor, profesor! ¡Vámonos, amigos! ¡Dale! ¡Dale! Bueno, vamos por la puerta. Misión completa. ¡Qué increíble, eh! ¡Qué increíble, eh! Muy lindo juego. Muy lindo juego. ¡Hiper Iria! ¿Te gustó, Pacho? ¿Lo conocías? Yo no lo conocía, ¿eh? Le recomiendo a Facu. Pasemos al otro. ¡Dale! Y acá nos metemos ya en otro reconocido de SEGA, en este caso. ¡Uk! Es el nombre del juego. Es un... Es un Peter Pan, literalmente. Ya tenemos acá la intro. Porque ahí le está diciendo, a ver. Le dijo, pero... ¿Lo de Peter Pan es toda una historia inventada? Y le dice, no, amiga, ¿qué va a ser inventado? Yo soy Peter. Peter se encarna en mí. Hicimos un pacto de sangre con Peter. Y bueno, él... Me incorporo en Peter. Bueno, vamos a avanzar. ¡Hook! Es muy lindo juego a nivel visual. Y también sonoro. Es un... Es un lindo juego de aventura. Aventura... Bueno, aventura. Plataforma. Es un juego muy de... Muy de domingo... A esta hora. Muy de domingo por la mañana. En este caso... Estamos jugando la versión de Sega Genesis. Mira, amigo. Voy. Creo que a este incluso lo tenés en Super Nintendo. Super Nintendo debe tener algún... Algún grafiquito más. Algún efecto de transparencia. Digo así. Nosotros ahora... Estamos probando... ¡Ah! No, no, no miré la energía. Estamos mirando... Jugando. La versión de Sega. ¿Dónde está mi energía? Ah, ya la vi. Es lo que dice... Power. Verano mío. ¿Ves que soy Peter Pan? ¿Esto qué son los...? ¿Cómo se llamaban los...? Ah, dale. ¿Cómo se llamaban los chicos? Los niños perdidos. Algo así era. Bueno, si Pachu vas a jugar así... Toda la mañana... No vas a llegar a ningún lado en el juego. Pero dale. No puedes decir que no es un lindo juego de plataforma. Pensé que me iba a escapar. Es un poco lenteja... Pero... Se la banca igual el juego. Vamos de vuelta. Dale, dale. Otra vez. Continuo. Yes. Ya ni se toma el tiempo para transformarse. ¿Vieron? Ya es como que dijo... Dale. Pasalo de una vez. Acordate que también... Acá, en el canal... Podés... Suscribirte como miembro, Pachu. Podés ser un... Pachu de oro. Dale, amigo. ¿Y qué beneficios podés tener como un Pachu de oro? Mirá. En esta... En este año... En esta segunda etapa... Del año... Como beneficio de ser un Pachu de oro... Ser miembro del canal... Y podés tener... Y podés tener... Por ejemplo... Directos... Directos privados, Pachu. Dale. Esto que estás viendo ahora, grabado... Lo podés ver en vivo. Podés ver la grabación en vivo de... Los desayunos. Dale, 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 dale. Así que como contenido exclusivo... Tenés eso. Directos privados... En donde jugamos videojuegos, Pachu. No es otra cosa. Así que si querés ser miembro... Y ser un Pachu de oro... Súmate al canal. Acá me recargó... Ah, mirá. Siento poderoso, Pachu. Soy el mismísimo Dios. No, no, no. Bueno. Te das cuenta. No uses un hombre en vano. Nos enseñó desde el principio. Dale, dale, dale. Dale. Encima tengo que empezar... Desde el principio, Pachu. Podríamos pasar el primer nivel... Aunque sea. Ah, sí. Combato contra dragones... En Elden Ring. Contra entes... Destructores de estrellas. Y no puedo pasar el primer nivel... De este juego. No lo puedo creer. Vení, vení. Ya te cale hago. Lo gracioso es que... Ellos tienen como esas armas... No letales. Y yo voy con un cuchillo. Peter Pan es... Cero no letal. Espacio. Concéntrate. Y pero... Yo... Yo estoy yendo por el camino más difícil, me parece. Porque... Ahí vi... Que por arriba... Era más sencillo. Bueno, pero la cámara no me guió hacia arriba. O sea, yo voy a ir por donde... Aparentemente... El juego me dice que tengo que ir. Ahí pensé que me agarraba. Dale, 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 dale. Me tengo que... Me tengo que acomodar. Necesito café. Dale. Vamos de vuelta. ¡Tiro! Acordate de dejar comentarios en el video, Pacho. Este segmento, estos videos... Tienen mucho que ver con el tema de comentarios. Dejame los juegos... Dejame los juegos... Con la letra I... Que te gustaría ver... La semana que viene... Yo voy a elegir de... La lista... Que escriban... Porque todos... Porque todos... No se puede. Vale, Pacho. Me pregunto por qué no es verde... Y es amarillo. Ahora sí... Pacho. A ver... El Tony Hawk. Agarramos a la brutita. Se me acabó el poder. Él entra pegando. Yo no puedo. Mirá. Es un duelo de... Elden Ring, Pacho. Mirá, 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 mirá. Va, no. En realidad es Sekiro. En Sekiro... Vos tenés que... Hacer el parry. Ah, dale. En Sekiro... Todo es parry. Lo dominás. Listo. No puedo. Bueno, al menos llegamos al jefe. Desde el principio. No, desde acá. Ah, ya está. Tiene checkpoint en el jefe. Mirá, ya te calé, eh. Vení. No. Vení, vení, vení. Lo esperás. Saltás. Te vas. Listo. Tres veces. Ya está. Ya está cocinadísimo. Listo. Pasé al primer nivel. Vamos, todavía. Mirá, con música ahí épica y todo. Ay, pensé que me iba... Me iba... A cuchillar. Pacho, dale. Acercate más pacífico ahí. Date... Dame un... Respeta mi espacio personal. Mirá, ahí me dio... La espada maestra. Él es el pan. Él es el pan. Y ahora... Y acá es donde realmente comienza el juego. Se te despliega... El mapa en su totalidad. Y bueno... Lo que todos ya conocemos de este tipo de títulos. Tienes que ir nivel por nivel. Mirá, ahí está Sonic. Como está la versión de SEGA. Mirá, tenemos... La espada maestra tiene poder. Espacio. Una gloria. Ahora ya están los malos, de verdad. Uh, perdí. Perdí la espada maestra. Calculo que la podés... Recuperar. Vamos por los árboles. Vamos por los árboles. Dale, Legolas. Ah, Pacho. No. Cayó. Directo. A los pinchos. Otra vez. Bueno. Vamos con el último... Último de los juegos del desayuno del día de hoy. Terminamos nuestro café. Y vos podés decir... Pero Pacho. El Adventure Island empieza con A. ¿Dónde está la H? Porque el nombre completo... Mirá, lo tenés en batalla. Hudson's Adventure Island. Dale. Es el Pacho en la isla y encima empieza con... La letra H. No podemos... No jugar... Este clásico... En esta mañana de domingo. Yo ya les dije muchas veces... Que este juego no lo vamos a jugar nunca más en vivo. Debido a... Los recuerdos de Vietnam que me trae. Porque... Lo disfrutamos en nuestro... Especial de 24 horas. Si no me equivoco. O en el de 12. Me parece que en el de 12 horas. Se fueron muchas más de 12. Fueron creo que 14 horas. Me parece que ahí... Ahí fue... Que lo jugamos. No en el especial de 24. Y... No, no quiero... Realmente... No quiero saber... Ya más nada con este juego. Es... Es... Es nuestra infancia. Sí, es también mi infancia. El Pacho en la isla. Pero... Este... No, no, no. Pasarlo completo otra vez. Sumamente repetitivo. Ya no... Yo ya no quería saber más nada. Llegó un punto que dije... No, Pacho ya fue. Pero lo pasamos. Lo pasamos completito. No decepcionamos ese día. Dale, dale. Listo. Nosotros ya nos estamos acercando encima a los 2000 suscriptores. En donde... En donde nada. Lo que significa que... Vamos a tener nuestro especial... Nuevo especial de 24 horas cuando lleguemos a los 2000. En ese especial de 24 horas que vamos a jugar. Y de todo, Pacho. Vamos a estar jugando de todo. Desde retro hasta actual. Lo que sea. Porque ahí la idea de los especiales de 24 horas es sobrevivir. Y recordá que... Hacemos 24 horas de verdad. Sin dormir. Acá no es como... Algunos canales que se van a dormir. Viste que... A él ya criticaba. Viste que... Hay canales... Que... Dicen... No, sí, el extensible. 72 horas. Qué sé yo. Dale. Si se van a dormir... No cuenta. Si vas a dormir... No cuenta, Pacho. Y acá en Juguate Algo... Cuando lo hacemos... A los especiales de 24 horas... No dormimos, Pacho. Se hace completo. Como corresponde. Así que en este domingo... Estamos disfrutando de Hudson Adventure Island. El Pacho en la isla. No podés decir que no empieza con H, ¿eh? Empieza con H, Pacho. Estamos dentro de las reglas. Y aparte... Aparte... Vos pensá que... Este es un clásico, este juego. Es más, en ese nuevo especial de 24 horas... ¿Sabes lo que... ¿Sabes lo que vamos a hacer? Vamos a jugar este título. Para que quede como... Porque nosotros en diciembre, cada diciembre, tenemos nuestro especial navideño. En donde siempre... ¿Qué título se juega en ese especial? Homalón 2 de Sega. Mi pobre angelito 2 de Sega. Siempre se juega ese juego cada diciembre. Y... Y bueno... Creo que podemos hacer como... Que este título sea... El juego especial de cada... Momento trascendental del canal. O sea, estos especiales de 24 horas, ¿no? ¿O de 12? No, el primero fue... El primero había sido de 12, que se yo. Pero nos preparábamos para el de 24 realmente. Así que me parece que este juego tiene que volver... En un momento especial como es. Vale, dale, ¿eh? Y hoy, en este día domingo, estamos... Disfrutando... De algo sumamente clásico. Ah, dejamos el huevo. Vamos a derrotar al primer jefe. Dale, pacho. Toda velocidad. Porque este juego se juega así. Uy, no. Agarré la berenjena. La berenjena, no. Pacho. ¡Ay, no! De casualidad no morí. Ah, me quedaba uno. Pensé... Juro que pensé que... Me quedaba... Más vida. Estaba convencido de que tenía un montón. Cuidado acá. Bueno, ahora vamos. Con cuidado. ¡Oh, oh! ¡Ah, pacho! Listo. Vamos. Me olvidé el ananá ahí. Pero no pasa nada. Llegamos al bosque y eso ya nos lleva al primer jefe. Los jefes en realidad lo que hacen es cambiar la cabeza. Siempre es del mismo cuerpo. El gigante. Decime si esta música no la tenés grabada en la cabeza si lo disfrutaste en tu infancia. Dale, amiga. Mirá. Esta. Mirá. Hoy te traje... Cuatro juegos. En estos... Desayunos, por lo general, son dos o tres. Y hoy te traje cuatro. Porque esta segunda temporada... Se viene con todo, Pacho. Los desayunos se vienen con todo. ¡Ah, dale! ¿Por qué salté? Necesitaba la frutita. Dale, ¿qué va? Listo. No, soy una máquina. Soy una máquina. Dale. Listo pa' yo. Y así concluimos este nivel. Lindo... Lindo juego que... No quiero ver hasta el próximo directo de... 24 horas. Pero es innegable que la musiquita y todo lo que representa el título... Lo llevamos muy profundo dentro de nuestro corazón. Así que te mandamos un beso... Hudson Adventure Island. Porque... Te odiamos y te amamos en partes iguales. Así que bueno, Pacho. Nosotros vamos a ir dando por concluido este desayuno de este día domingo. Espero que les haya gustado. Espero que les haya gustado. Recuerden comentar ahí en qué momento del día lo están viendo. Qué día lo están viendo. Si están viendo en el desayuno, qué están desayunando. Si lo están viendo en el almuerzo, en la cena. Bueno, contame ahí en los comentarios. Contame también... Si alguno de estos juegos que vimos hoy los conocías. Tenés alguna anécdota o no en relación a ellos. O también recordá colocar los nombres de los juegos que te gustaría ver quizás la semana que viene. En lo que es el desayuno con la letra I. Juegos retro con la letra I. I de Ignacio. Mi nombre. I de... Imposible no darle like a este video. Pacho, dale like. Muchas gracias por haber estado ahí. Y nosotros nos estamos viendo en un próximo video. O en un próximo directo. ¿A dónde? Acá. Enjúgate algo, Pachu. ¿Dónde? Si no, por favor. Chau, chau. Nos vemos. Buena semana para todos.